Neb y Rajobos, Incesión Mi vida de amor y dolor El amor, el amor, el amor Ahora la buena está en mi cancha El amor no se hizo para mí, eso veo Ante el romance se me convierte en adeo Al cupido ese le baja el dedo Ya no creo en la historia de Romeo No me llames, dime no me paute Cuando me veas, vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Vea y escucha la locura de con Carlos Faute Nunca había sufrido por amor, va a jugar Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Y que con lo que ella me debe Ponte en mi lugar Ya tienes la cura, dolor Y déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompen los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Ya tienes la cura, dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompen los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Venezuela Me hagan falta tus besos Viviré de amor y dolor Es una perfecta adoración No me lo cumple Viviré de amor y dolor No me lo cumple